Bienvenidos a Todo Balona, de una vez arrancamos con las últimas noticias del fútbol boliviano. Cocinero y amigo de la selección argentina levantó y besó la copa en la cancha cuando la norma lo prohíbe, ya que la norma FIFA indica que solo los futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes, ex futbolistas que fueron campeones mundiales y autoridades de estado pueden tocar y levantar el trofeo mundial. Habrán duras sanciones para los que contravengan esta normativa. Tras la culminación del Mundial Qatar 2022, el ranking FIFA se actualizó y en el primer lugar se mantiene la selección brasileña, mientras que el campeón del mundo dejó el cuarto lugar y escaló hasta la segunda ubicación, donde después podemos ver a Francia como tercero. También podemos ver a Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal, España, Marruecos, Suiza, Estados Unidos, Alemania, México, Uruguay, Colombia, Dinamarca, Senegal y Japón en el top 20. Temporada 2023 en Bolivia, ya que este jueves se desarrollará el Consejo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Para definir la temporada 2023, se tiene previsto que la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol pueda exponer las propuestas de formato del torneo para la siguiente temporada y los clubes tomarán la decisión. El presidente federativo, Fernando Costa, aseguró que la propuesta es iniciar el certamen el 22 de enero del año 2023 y además agregó que se planificó el calendario pensando en que la selección boliviana tenga el espacio necesario para poder trabajar antes de competir en las fechas FIFA. Hoy se sortea la fase preliminar de la Libertadores Sudamericana y también Sudamericano Sub-20, ya que hoy a partir de las 11 de la mañana hora boliviana se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores en la fase 1 y 2 de la etapa preliminar, instancia previa a la fase de grupos del torneo. Esta etapa se llevará a cabo entre febrero y marzo del próximo año. Asimismo, se llevará a cabo el sorteo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana. En Copa Libertadores tenemos dos equipos bolivianos que disputarán estas etapas preliminares. Nacional Potosí está clasificado a la primera fase del torneo y Alwes Reddy está clasificado para la segunda fase. El Cienciano de Perú cumplió con su primera etapa de pretemporada y lo hizo en Bolivia. El equipo peruano agradeció por todo el cariño recibido en el país y en especial dio las gracias al club Alwes Reddy por brindarle su centro de alto rendimiento en Huarina, donde el Cienciano trabajó a lo largo de 11 días. Steven Díaz, el directivo de Alwes Reddy, habló sobre su suspensión por un año, ya que dijo esto, Estamos apelando con los abogados, me parece irresponsable el fallo que sacaron y vamos a tomar cartas en el asunto. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Luego de ser presentado como refuerzo, Alexis Rivera ya se sumó a los entrenamientos de Royal Pari y el jugador se encuentra comprometido en brindarse al máximo para alcanzar los objetivos del inmobiliario, ya que comentó esto, En lo personal estoy feliz por estar acá, trazándome nuevas metas y buscar nuevos objetivos. Siempre fui de dar todo en el campo de juego y entregarme por completo. Ese es el camino que nos llevó al éxito. Oriente Petrolero cumplió su segundo día de pretemporada, enfocado en la preparación para encarar la temporada 2023 en Bolivia. Franz González afirmó que los objetivos son elevados y para ello se están preparando, ya que esto fue lo que comentó Franz González, muy enfocados en lo que se viene. Sabemos que tener una buena pretemporada es importante en la preparación para los torneos que vamos a encarar. Sabemos que los partidos amistosos nos servirán muchísimo para entrar en ritmo, comentó González, refiriéndose a los duelos de preparación amistosos que tendrán en Chile. Tiago Leitao promete trabajo en Blooming, ya que estas fueron las palabras del nuevo director técnico de la Academia Cruceña. Vamos a prometer trabajo, un trabajo diario en el que no se escatimará esfuerzos para llevar a Blooming donde se merece. No es fácil, pero tenemos una pretemporada para hacer muchas cosas. El club Palmaflor comenzó con su etapa de prueba en sus jugadores, actuales y nuevos, en el trópico. ¡Seguís! ¡Acelente! ¡Seguís! 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 ¡Soltálo! ¡Soltálo! ¡Seguís! ¡Pégase lado! ¡Pégase lado! ¡Gracias! ¡Ven! 3 discursos diferentes de Saucedo, ya que el jugador Fernando Saucedo, actual jugador de la Academia Paseña, comentó esto cuando era jugador de Bilsterman, la mejor decisión que tomé en mi vida fue irme a jugar a Bilsterman, por su parte Saucedo comentó lo siguiente cuando fue jugador de The Strongest, tengo las ganas de quedarme en el Tigre, y ojalá sean más años, y también por último esto fue lo que comentó Fernando Saucedo cuando fichó por la Academia Paseña, totalmente feliz, yo creo que el club Bolívar está llevando al fútbol boliviano a otro nivel, creo que es mi decisión más acertada porque mejoramos mucho con el nivel de canchas que hay acá, mis condiciones mejorarán, sé que es lo mejor de Bolivia, nuevo operador televisivo en el fútbol boliviano para el año 2023, ya que estas fueron las palabras de Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y no sea de similar manera estricta como para cumplir con el fútbol boliviano, vivimos en una coyuntura difícil desde el punto de vista financiero para el sistema del fútbol, es una temporada donde hay que realizar pagos a jugadores en base a los contratos, hay que realizar nuevas contrataciones, hay que planificar y también pagar gastos de pretemporada y demás, por eso la molestia de los presidentes de los clubes de la división profesional, de los presidentes de las diferentes nuevas asociaciones, yo sin temor a equivocarme les puedo decir que si en los próximos días la empresa Teleceltivo no hace efectivo el pago que adeuda la Federación Boliviana de Fútbol, seguramente tendremos otro operador el próximo año al iniciar el torneo de la división profesional. Aquí no olvida sus inicios y es agradecido con Dios, ya que el defensor del club Bolívar, Luis Aquín, recordó al club Copper por sus inicios cuando tenía 17 años, con la siguiente foto y el siguiente encabezado vía Twitter, esta foto me generó una nostalgia, el comienzo de un sueño que gracias a Dios se hizo realidad. En este punto del video recordarles que no olviden seguirme por las redes sociales, ya que por ahí también subo información y contenido sobre el fútbol boliviano, mis redes en la descripción del video como siempre vayan a seguirme por ahí también. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero tenemos novedades desde Grecia, ya que el fútbol en Grecia no para y hoy juega el Lamia de Dani Bejarano. Partido vital para el Lamia, que no está muy cómodo en la tabla y para subir escalones deberá sacar un buen resultado ante un rival difícil, como es el AEC. Miguel Brizuela es el central que apunta para el Tigre, ya que el defensor argentino Miguel Brizuela es el central que quiere the strongest para la temporada 2023, llegaría proveniente de Vélez Arfield de Argentina. Ronnie Montero dejó Bilzerman luego de cinco temporadas y ya trabaja en Atlético Palma Flora. El defensor agradeció a la institución Cochabambina y a su afición por todo el apoyo y cariño mientras defendía los colores del aviador, ya que esto fue lo que compartió Ronnie Montero vía Instagram con el siguiente pie de foto. Gracias por todo querido Jorge Bilzerman, fueron cinco años inolvidables donde viví momentos que quedarán grabados en mi corazón. Gracias a todos mis compañeros, grupo técnico, dirigentes, trabajadores del club, pero sobre todo a la gran hinchada que merece lo mejor siempre. Sé que todos unidos sacarán el club adelante. Gracias eternas. En busca de una solución para el aviador, ya que diferentes hinchas de Bilzerman acudieron al cabildo convocado por el doctor Omar Mustafa con la finalidad de buscar una solución a los inconvenientes económicos que vive la institución Cochabambina. La propuesta es formar una sociedad anónima para poder administrar Bilzerman, donde se tiene previsto que sumen empresarios y también hinchas. Para ello piden que el presidente Garizuria pueda dar un paso al costado y alejarse del aviador. Apelaron una sanción deportiva, ya que los dirigentes de Algo Redi, Steven Díaz y Omar Barrenechea no están suspendidos. En la apelación presentada denunciaron graves vulneraciones en el proceso instaurado ante el Tribunal Deportivo y su sanción no está ejecutoriada. Cayó una sanción para Bilzerman, ya que el aviador tendría una prohibición para efectuar transferencias en la temporada 2023. Y sobre esta posible sanción para el rojo, el director jurídico del club aviador, Víctor Hugo Pérez, comentó lo siguiente vía Twitter. Eso no es una resolución de FIFA contra Bilzerman para prohibir habilitar. Por favor, publican cualquier huevada solo por odio y resentimiento. Medios mediocres y sin fuente, por favor. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, si fuese ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.